Hola amigos, bienvenidos a Juan2Wheels. El video de hoy es un poco diferente porque no voy a hablar de motos. Voy a hablar de un micrófono que me he comprado y que no me ha salido como yo lo esperaba. Así que quédate que este video es simplemente para que no vayas a cometer el mismo error que yo cometí al comprarlo. Como ya sabéis, los que creamos contenido pues tenemos un problema y es siempre el audio. El audio es un lío porque en moto tienes problemas de ruido con el viento y una serie de errores. He tratado de solucionarlo de diferentes formas. Recientemente me hice un... me compré un inalámbrico como este, ¿vale? Que lo compré por AliExpress y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. Es bastante práctico porque simplemente lo que hago es conectar este aparatito que está aquí. A ver... este aparatito que está aquí lo conecto a la grabadora, a esta Tascam, que ahora hablo de ella. Y esto simplemente lo meto dentro del casco. Funciona bastante bien, no recoge mucho ruido, está excelente, no me costó mucho y viene dos pares. El problema que tiene esto es básicamente que esta barra es rígida y no me permite poder poner esto por fuera. Entonces tengo que meterlo dentro de la espuma, no lo puedo conectar, es un lío. Entonces he estado tratando de buscar soluciones para eso. Y después de mirar, pues alguna vez vi este, el DJI Mic 2, el DJI, que está muy bien, parece que lo está utilizando todo el mundo. Pero yo entraba a su página web y decía, pues es que 350 euros para mí es un gasto demasiado alto para un micrófono. Porque resulta que cuando entras a Amazon o a cualquier sitio a comprarlo, pues está la descripción que dice, vienen dos micrófonos, un receptor y tal. Entonces yo veía eso y salía corriendo. Después vi opciones y dije, bueno, pues listo. La otra opción es comprar el transmisor y el receptor. Son 160 euros creo, o 150 y algo. Bueno, pero sigue siendo un valor bastante elevado. Pero me pareció curioso que vendían el transmisor únicamente. Entonces yo decía, bueno, es el transmisor. Entonces me puse a leer la descripción y resulta que en el transmisor, aquí directamente, vienen todas las funcionalidades que yo necesito. Una de las funcionalidades que yo estoy buscando en este aparatico es el tema de los 32 bits flotantes, se llama. ¿Qué es eso del 32 bits flotante? Resulta que uno de los problemas que tenemos los motobloggers es que el sonido, por ejemplo, del viento, a veces tiene unos picos muy altos y hace una cosa que se llama clipping, que es básicamente que la onda llega hasta el punto máximo donde puede grabar la grabadora y te la corta. Y entonces esos son esos clic, 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 clic que escuchas a veces dentro de muchas de las grabaciones de los videos de muchos motobloggers. A veces no los escucháis porque básicamente lo que nos toca hacer a nosotros es, nos encontramos con ese problema, pues oye, hemos grabado 50 veces la misma descripción, pues cogemos una en donde no haya sonado. Pero a veces es un poco lío porque cuando estás narrando algo y te sale la narración perfecta y vas a cogerlo y resulta que ese audio no sirve, pues te tocó coger el que no era tan bueno. Entonces este tiene el 32 bits flotante que es una cosa que me enamoró desde el momento en que lo escuché porque la ventaja que tiene es que tú lo pones y te olvidas del tema del volumen. Bien, simplemente llegas en postproducción y subes o bajas el volumen de acuerdo a lo que necesites porque el aparato como tal te va a grabar todo el rango de amplitud, todo el volumen, desde los sonidos más bajitos hasta los sonidos más altos. Y simplemente lo que tú haces es subir y bajar el volumen. Lo otro que tiene acá es que tiene la cancelación inteligente de ruido que realmente, bueno, no es tan importante. O sea, es muy bueno, pero si ya tienes este felpudo acá, pues tal vez no haga tanta falta. Entonces, cuando vi en la descripción que el transmisor ya traía todo eso y aparte de eso te permite grabar los audios directamente en el micrófono, pues dije yo, pues bueno, 99 euros es caro, son 100 euros, pero... Pero bueno, digamos que después de todo lo que me he tenido que gastar en diferentes micrófonos y todo, comprar una solución que vale 100 euros, pues tal vez hubiera arrancado por aquí y me hubiera evitado muchos líos y haber perdido tanto dinero comprando otras soluciones que no funcionan tan bien. Entonces dije yo, bueno, pues me voy a lanzar a comprar el transmisor. El transmisor me llegó el viernes. Lo probé, suena bien, grabó bastante bien, aquí, por lo menos aquí en casa. Y dije yo, vale, pero veamos a ver qué tal suena. Lo bajé el audio al ordenador, lo puse allí y me di cuenta que había grabado en 24 bits, no en 32 bits. Y yo dije, bueno, pues entonces vamos a tener que habilitarlo. Por eso resulta que no hay un botón aquí para habilitar el 32 bits. Como tampoco hay un botón para poder habilitar o deshabilitar la cancelación de ruido, ni tampoco hay un botón para subir o bajar el volumen. Me dice, bueno, y entonces, ¿cómo hago para poder subirle o bajar el volumen cuando estoy en 24 bits para que no me ocurra lo del tema del clipping y poderle bajar un poco el volumen? Porque la verdad es que sonó bastante bajo. Cuando lo probé, el volumen era muy bajo. Entonces dije yo, pues en alguna parte debo poderle subir el volumen o habilitarlo del tema de 32 bits, que es la razón por la que lo compré. Entonces me fui al manual, porque obviamente muchas veces nosotros vamos directamente al aparato sin leer el manual, me fui al manual y me encontré con que las instrucciones dicen enciende el receptor, vínculalo y habilítale la opción. Y los que compramos el transmisor sin receptor, ¿qué hacemos? Pues no hay nada, no hay ninguna instrucción de cómo habilitar el 32 bits o la cancelación de ruido inteligente sin el receptor. ¿Cómo es posible que te compres un aparato que viene con absolutamente todo metido acá y no lo puedas habilitar? Para eso te tienes que comprar el receptor y el receptor cuesta otros 160 euros. Resulta que el receptor yo no lo compré porque típicamente la idea del receptor es que tú puedas conectar el receptor directamente a la cámara y en lugar de grabar el audio directamente en el micrófono, lo que haces es grabarlo en la cámara y te evitas el tema de sincronizar el audio. Pero claro, eso significa que tienes que tener el receptor conectado, en mi caso, en la Insta, pues tengo que ponerle un adaptador acá para poderle colocar el micrófono de Jack, que es un lío. O sea, finalmente comprar un receptor para algo que no necesito, pues no tenía sentido. Entonces, pues no lo compré. Y me voy con la sorpresa de que la única forma de utilizar la funcionalidad por la cual he pagado es tener un receptor para poderlo habilitar. Curiosamente, después de habilitarlo, no necesito el receptor para nada. Ya una vez que esto quede activo, ya lo puedes utilizar siempre. La solución que te dan en los foros de soporte del DJI, consíguete un amigo que tenga el receptor para que te lo habilite por ti. O si tienes la OSMO 3, DJI OSMO 3, también lo puedes hacer desde allí, la cámara de ellos. Claro, es decir, le tienes que gastar una pasta para poder habilitar una funcionalidad que compraste y que viene dentro del aparato. Una solución que he visto de algunos youtubers, que me parece, la verdad es que no estoy de acuerdo con ese tipo de soluciones, y es, cómprate un transmisor receptor en Amazon, cuando te llegue a casa, sacas el receptor, habilita la funcionalidad en el micrófono, lo vuelves y lo metes en la caja y lo regresas a Amazon aprovechándolo de los 30 días de devoluciones gratis. O sea, eso quiere decir que va a ser un aparato que tú has abierto, que se lo vas a entregar a otra persona para que lo utilice. No me parece, no me parece. Estás desvalorizando un objeto simplemente porque los diseñadores de esto no pensaron en esa funcionalidad y no pensaron que la gente necesita habilitar la opción sin tener que pagar 160 euros. Ahora, yo no creo que sea una cosa que no hayan pensado. Yo creo simplemente que son muy vivos, son muy inteligentes y muy astutos en la parte del negocio y simplemente lo que pensaron es, o los obligamos a comprar el receptor y tendrán que pagar los 160 euros porque sí. Eso me parece una práctica supremamente deplorable. No, no, no. Es que a mí no me cabe en la cabeza. Es como si llegaras y dijeras, mira, me voy a comprar una moto, ¿vale? Y me compro una moto, no sé, me compro esta moto, ¿vale? Y esa moto tiene control de tracción y demás. Ah, pero si quieres utilizar el control de tracción, tienes que comprarte un aparato que vale 300 euros para poder habilitar el control de tracción. Porque ya lo trae, pero lo tienes que habilitar aparte. Vale. Pero es que en la información de DJI, por ninguna parte dice que necesitas el receptor para poder habilitar eso. O sea, yo entendería que si en el receptor viene la funcionalidad y está metida dentro del receptor, porque por alguna razón no lo pueden meter en el tamaño del micrófono, pues tiene sentido que te compres el receptor. Porque, bueno, ahí viene la funcionalidad. Ah, pero si la funcionalidad está metida dentro del micrófono, ¿cómo es posible que no pongas un botón o algo para que lo puedas habilitar? O incluso una aplicación de móvil que la instales, se sincronice por Bluetooth y te permita hacer la sincronización. Pues no, no la hay. Y vosotros podrías pensar, bueno, pero eso fue un error. Simplemente sacarán la actualización. Pues no. Los foros que estuve leyendo en donde la gente responde esto son de hace más de un año. Y resulta que DJI no ha arreglado el problema. Simplemente espera que la gente compre el receptor y ya está. Así que, bueno, este es un poco un video queja para que no cometas el mismo error que cometí yo de comprar un micrófono esperando que todo va a funcionar y luego te encuentres estafado porque resulta que no funciona si no les pagas una cosa adicional. Así que nada, voy a seguir utilizando mi Tascam. De hecho he pedido una nueva versión de este que tiene la parte de los 32 bits y ya os contaré a ver qué tal va. Por ahora, os dejo con este cuento. Bueno, espero que te sirva. Si estabas pensando comprar el DJI, ten en cuenta que tienes que comprarlo transmisor y receptor si quieres utilizar la funcionalidad. Y si no, pues oye, hay otras opciones en el mercado. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Espero que ahora que tenga micrófono solucionado pueda seguir sacando más contenido. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!